¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero en otras seguía haciéndome lo mismo y bueno. La racha que llevaba era la centinela esta, el loadstar y el enjambre. El enjambre lo puse por ponerlo, lo puse solo esta partida, lo cambié así, no me dio mucho tiempo y puse el enjambre porque hacía tiempo que no lo ponía. No me gusta mucho la racha esa, son como la racha de cazador, el cazador ese. Ahí me cargarán los dos de un tiro. El cazador este, el pájaro ese que lo soltamos, pues el enjambre es como si fuera eso, pero unos 100 pájaros de esos. Pero de normal me matan a unos 6, 7, no he matado mucho eso. Recibieron mucho antes el loadstar o el V-tall. Y bueno, lo que me faltaba para esta partida solo me quedaba un sanguinario que me costó bastante. Me quedaron al final, me saqué todos los camuflajes y me quedaron solo 5 o 6 sanguinarios de esos, que son 5 bajas sin morir. Y eso, me estaban costando bastante porque es eso, como me cargo a 2, 3 y enseguida me pongo a hacer algún quick o algo. Y normalmente puedes hacer el primero, el segundo como mucho, pero después ya siempre fallas alguno. Y te joden las rachas, encima iba con UAVs. Ahí, como lo veis, me saqué ya el sanguinario, ya tenía el camuflaje. Y dije, pues nada, voy a ver si saco ya la racha. Como ya era la última partida, me puse esa racha más alta para... Antes llevaba los UAVs y todo eso para sacarlo así un sanguinario más rápido. Y bueno, este mapa la verdad que está bastante bien para el franco. Sobre todo en guerra terrestre quería deciros también que es un modo que va bastante bien para sacaros los francos así más rápido. Porque, por ejemplo, a capturar B, en vez de ir 1 o 2 como van aquí en dominio, allí van 3 o 4. Y desde aquí arriba, por ejemplo, te puedes hinchar. Aquí si tienes controlado B y A, está bastante bien esta ventana. Lo que pasa es que se pone en aquella también. Y hay muchas veces que no te da tiempo ni asomarte a la ventana. Yo la verdad que no me gusta quedarme ahí en una ventana toda la partida porque no... No suelo... Me canso de estar ahí. Prefiero ir por el mapa y mira, pues si me joden la racha, pues ya me la han jodido. Y bueno, la centinela, como veis, ahí intentaba pillar B pero no había nadie. Y fijaos cómo estaban viniendo a por B porque... Aquí me saqué bastante racha con la pistolita esta y iban todos a por B ahí como locos. Esta pistola es la que más me gusta. La última no la he probado mucho, esa que llevan muchos con las duales. Este sitio también es muy bueno cuando tenemos B y A porque respawn salen ahí detrás. Ahí donde veis. Lo malo si nos vienen por aquí detrás. Aquí intenté esconderme un poco para tirar el Lodestar y me pillo este que estaba aquí. El cabrón, porque si no ya me hubiera sacado el enjambre fijo. Y bueno, fijaos en el Lodestar este porque la verdad que me hinché bastante. Me hizo una cosa muy extraña ahí. Como sabréis hay veces que cuesta apuntas a un sitio y cuesta redirigirlo a otra parte. No es como el Reaper del Model Warfare 3 que sí que podías ahí incluso hacer la curva. Es un poco más chungo de controlar. Y bueno, fijaos porque creo que es uno de los de ahora. Creo que falta poco, a ver, este creo que es. Fijaos que se me iba hacia el mar y dije, pues mira, ya caerá. Estaba ahí apuntando para el siguiente. Y va y cayó el Reaper ese, aún dio la vuelta. Y lo mató al tío ese. No sé qué coño pasó ahí. Pero es que yo ya estaba tan tranquilo ahí. Va, voy a ver si me hago la última con un Quick. Y bueno, ahí lo vi, pero me mató él antes. Parecía que le había dado. Y aquí estamos ahí hablando y eso. Y cuando menos me espero, sale la última baja esa rara con el Reaper. Fijaos que fue increíble como entra, da la vuelta. Y a este que estaba ahí campeando. Bueno, el título ese que llevo, para los que no lo sepáis, es una... Mega... Mega asesino creo que se llama el título. Son siete bajas seguidas. Siete bajas rápidas, que diga. Y bueno, lo saqué con la Chikom. No sé, creo que era en Nuke Town. Pilla así... Está todo saliendo ahí al mogollón. Aquí lo malo es cuando vienen por ahí bajo. Dan la vuelta por ahí y entran por detrás, a ver. Ahí estaban aún, míralo. Toda la cabeza, la venganza. La verdad que sí que va bastante bien. El ballista, cada vez que lo he cogido así, me iba molando un poco más. Y ahora, la verdad que pillé el otro día el DSR y no sé, ya no lo notaba igual. Como estoy acostumbrado ahora a esta mira, a la mira de este franco, pues me cuesta un poco más así apuntar con el otro. Y eso, los camuflajes para el franco este, los más guapos que he visto. El de el Ronin ese también queda muy guapo. El Sanguinolento, esos son los dos que más me molan. Este también está bastante bien. Ahí he fijado en toda la cabeza saltando. Ahí veis, porque es que no puedo ir con el franco. Por eso, es que me pongo a hacer quicks y todo eso. En el Modern Warfare 3 ya me pasaba que me jodían muchas rachas por eso, por hacer el tonto. Pero bueno, está bien, tío. Cuando te sale un quick, por lo menos, mola. Bueno, aquí nos podemos quedar defendiendo B bastante bien desde aquí arriba. Cubrimos el respawn de C y si pillan B, pues lo tenemos aquí al lado. Ahí estaban yendo de dos en dos. Y ahora ya estaban saliendo otra vez en el respawn. Lo que pasa es que si estamos aquí en la ventana todo el rato, pues no aparecen. Tienes que moverte un poco ahí hacia B y entonces ya vuelven a aparecer. Bueno, la mira esta también. He estado probándola así, la de doble banda. Y me ha molado bastante porque... Sí, la gente que lleva sangre fría le cuesta un poco más de verlos. Pero los que no lo llevan los ves mucho más rápido que sin llevar la cosa esta, la mira esta. Y bueno, quería agradeceros a todos los comentarios y el apoyo que me estáis dando últimamente. Y nada, a ver si puedo subir algo más de vídeos porque estoy así, como he estado con los camuflajes y todo eso, muy liado. Pero ahora que voy a subir ya más seguido vídeos. Ahí como veis, la ventana esa le gusta mucho ponerse ahí. Vamos, porque creo que le di a través de la pared. No, pues no era este. La pistola esta también está bastante chetada, yo no sé. A veces te sacas la racha solo con la pistola esta y haces bastante. He visto al campero. Es que se meten en la casa y ya no salen en toda la partida. Y bueno, es eso, me hago bastantes bajas, pero es eso. También me matan mucho con el franco este y por eso espero que con el fusil, los mole, no sé cuándo lo empezaré, no creo que tarde mucho. Bueno, la segunda parte me mataron bastante más que la primera porque iba más a saco, me movía bastante más. Y eso, la mira con la doble banda y las balas blindadas va bastante bien el franco este. A veces hace eso con lo que habéis visto ahora, le tienes que dar de pecho para arriba, si no, no hay manera de matarlo. Y bueno, deciros que eso, que ya tengo los camuflajes en diamantes y a ver si mañana, o pasado como mucho, subo ya el vídeo con los camuflajes. A ver si puedo hacer otro live, así como el otro que vi que os moló. Con una partida intentaré usar como, esta vez son cuatro francos solos, a ver si puedo usarlos todos en una partida. Aunque el más guapo creo que es este, el que le queda mejor el camuflaje. Este franco está guapísimo con los diamantes, intenté hacerle un cuy de última baja, pero fallé bastante. Y eso, espero que os haya gustado, y hasta la próxima. Voy a... No ha sido bonito, pero lo han logrado. Bien hecho. Bien hecho. Bien. Gracias por ver el video.